Muy buenos días para todos, hoy estamos celebrando la Pascua, la fiesta más importante de todo el cristianismo, lo que le da sentido a toda la fe que tenemos, lo que es el fundamento y el sustento de todo lo que creemos. Jesús resucita, vive resucitado entre nosotros y eso tiene una consecuencia enorme en nuestra propia vida, afecta nuestra propia vida, cambia nuestra vida como cambió la vida de aquellos que lo conocieron en su momento, en el siglo I, aquellos que lo vieron morir y resucitar, les produjo un cambio en su vida radical, esta verdad de la resurrección de Jesús y produce el mismo efecto en cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús sigue siendo algo que produce un efecto muy fuerte en cada uno de nosotros y que cambia y sigue cambiando nuestra vida año a año a medida que vamos renovándonos, celebrando juntos este misterio. Celebrar la Pascua no es como contemplar la escena de una situación en la cual no estoy involucrado. Cuando celebramos la Pascua, celebramos el misterio de la resurrección de Jesús, así como celebramos cualquier misterio de Jesús o contemplamos cualquier escena de su vida, nos afecta enormemente porque Jesús sigue vivo, vive en nuestro interior y su espíritu nos transforma. Lo que celebramos en cada liturgia, particularmente por la liturgia, provoca un cambio extraordinario en la vida de cada uno de nosotros. Por eso la propuesta del ejercicio de contemplación del día de hoy es el de poder tomar conciencia del efecto positivo que causa en mi vida celebrar hoy la Pascua. Hoy la Pascua produce algo en mí, algo cambió, algo se empieza a movilizar, algo nuevo se está gestando que es un regalo y don de Dios para cada uno y para cada uno es distinto. Lo nuevo que se gesta en la vida de cada uno de nosotros es diferente dependiendo de qué es lo que Dios quiere obrar. Es un don único y particular, en lo más profundo de cada uno de nosotros, llamado a desarrollarse y a crecer. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Simplemente creer en esta realidad, confiar y dejar que el poder del resucitado actúe en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a hacer un ejercicio contemplativo con la escena de la resurrección según San Mateo, que es el ciclo litúrgico que corresponde a este año. Vamos entonces a leer juntos la escena de la resurrección en el capítulo 28 de Mateo. Después vamos a hacer una relajación y después vamos a hacer una visualización de la escena, centrándonos especialmente en lo nuevo que Jesús resucitado está produciendo dentro de cada uno. Vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor de tierra. El ángel del Señor bajó del cielo, hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde estaba. Y vayan enseguida a decir a sus discípulos, ha resucitado entre los muertos e irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que tenía que decirles. Las mujeres, atemorizadas pero cienas de alegría, se alejaron rápidamente del sepulcro y corrieron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo, Alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies, se postraron delante de él. Y Jesús les dijo, No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a sentarnos en una situación en la cual nos produzca comodidad. Con la espalda recta pero a su vez relajada. Vamos a concentrarnos en nuestra propia respiración. Mantenemos los ojos cerrados. No hay nada que necesitemos ver. No hay ningún lugar al que tengamos que ir. No hay nada que tengamos que hacer. Simplemente nos disponemos a la oración. Concentrándonos en el ritmo de nuestra respiración. No hay nada que hacer. 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 paulatinamente vamos a ir realentando el ritmo de la respiración sin forzarlo simplemente gradualmente vamos a extender y a prolongar las inhalaciones y exhalaciones con la respiración sin forzarlo vamos ahora a contemplar la escena vamos a colocarnos como simplemente alguien que observa la escena estamos a unos metros de distancia hay una gran piedra bloqueando la entrada del sepulcro es muy temprano a la mañana y podemos observar a las mujeres que llegan hacia el sepulcro cuando todos dormían cuando nadie más se preocupó por el cuerpo de Jesús estas mujeres apenas pudieron fueron al sepulcro silenciosamente se acercan hasta la entrada y de repente la piedra se mueve las mujeres tienen como una visión alguien les habla alguien les habla y se llenan de alegría les están contando algo extraordinario que les cambia la vida nunca más la vida de estas mujeres va a ser como la de antes se acaban de enterar que alguien por primera vez volvió de la muerte y no muere nunca más comprenden estas mujeres que si alguien venció la muerte puede vencer cualquier mal y si Jesús venció la muerte y resucitó para siempre significa que lo mismo vamos a vivir todos las mujeres entonces salen muy rápido necesitan comunicarle esto a los discípulos y muy cerca de donde estás en este momento de pie observando todo las mujeres se detienen porque escuchan la voz de Jesús Jesús está vivo radiante resucitado resucitado las mujeres llenas de alegría desbordantes de alegría se postran ante Jesús Jesús les dice que tienen que ir a ver a sus discípulos para encontrarse con ellos en Galilea las mujeres se van vos seguís de pie observando todo y una vez que las mujeres se van Jesús coloca su mirada en vos Jesús irradia paz irradia fuerza energía ánimo coraje con una enorme sonrisa se acerca hacia vos y te dice volví resucité todo está bien todo va a estar bien resucité y estoy con vos para siempre Jesús coloca sus dos manos sobre tus hombros y te dice vos resucitaste conmigo hay algo nuevo algo diferente que produce en tu vida mi resurrección te renueva y hay una vida nueva en lo más profundo de vos hay algo distinto en lo más profundo de vos hay una nueva plenitud en lo más profundo de vos intentemos intentemos ahora conectarnos con lo que Jesús nos dice intentemos conectarnos con esta realidad nueva que Jesús produce en nuestro interior sabemos que es así hoy nos despertamos con un regalo distinto de Jesús con una transformación en nuestro mundo interior y esta transformación vino para quedarse para crecer para cambiar para cambiar nuestra vida para bien y contagiarla a los demás con la resurrección de Jesús resucitamos vos resucitamos resucitamos la resurrección de Jesús eleva la humanidad pidámosle a Dios confiar en esta verdad e intentar descubrir con el paso del tiempo esto nuevo esto nuevo esto distinto que Jesús produjo en nuestro interior es la humanidad y la humanidad la humanidad la humanidad Intentemos conectarnos con los sentimientos que nos produce saber Que Jesús nos hizo un regalo, un don En nuestro más profundo interior algo cambió Algo transformó Para nuestra felicidad y plenitud Intentemos conectarnos con los sentimientos positivos que nos producen esta esperanza En que Jesús sigue obrando en nosotros Nos sigue transformando Y que año a año Nos regala algo nuevo Distinto Demos las gracias a Dios por este don, este regalo Y pidámosle poder colaborar con esta transformación que produjo En nuestro propio interior Vamos ahora a volver al ritmo de nuestra respiración Vamos a mover las manos Vamos a mover el cuello Y suavemente vamos a abrir los ojos Dios nos regala algo nuevo en esta Pascua Simplemente confiemos Es así Esta fiesta la vamos a celebrar toda la semana En la octava de Pascua Es tan importante esta fiesta que no alcanza un día Toda esta semana Toda esta semana Vamos a celebrarlo como si fuera un gran día Un día que dura una semana entera Una Pascua que dura una semana entera Y cada día vamos a ir adentrándonos De a poquito En lo nuevo Lo distinto Que Dios crea En cada uno de nosotros En esta resurrección Los invitamos a celebrar juntos la Eucaristía A las 19 horas Este domingo Y nos veremos si Dios quiere Mañana En una nueva Meditación o ejercicio contemplativo Muy Feliz Pascua Para todos Y si Dios quiere nos reencontraremos esta tarde O mañana Para todos Y ya Y Y Y Y Gracias.